Te pasas de fiesta noche y día Mientras yo te pensaba Bueno, Borracho por ti es una canción que nació en pandemia Una canción que tuve la oportunidad de escribir con Happy Y contar con la fortuna y el placer de De tenerle al artista del momento que es Joaquín Guillér Pa' beber pero con toda Te pasas de fiesta noche y día Se me perdió la cuenta He sido un hombre muy afortunado en el amor Tengo un matrimonio muy estable pero No faltan las problemillas Y cuando hay problemillas hay despechinguilis Y después con el despechinguilis traguiviris Lo que toca hacer es poner borracho por ti a todo volumen Abrir una botellita de aguardiente y no pare papi Yo siento que esta canción es para eso Todos hemos estado despechados Poquito, mucho tiempo En el caso mío a mí me ha tocado varios despechos Se le toca uno a punta de guaro y puro huiz califa Y eso hasta que eso se va Te pasas de fiesta noche y día Bueno con Pablito tenemos una historia Nosotros somos amigos de tiempo atrás Amigos de la música Nos conocimos en el camino de la música Haciendo colegios Tuvimos la oportunidad de entrar Después de que la pandemia Soltó un poquito de entrar al estudio Escribir esta canción Entonces para mí Como cantante del género urbano Es súper especial Porque nunca había tenido la posibilidad De colaborar con el género popular Entonces también súper agradecido Con Pablo y con Joaquín De que me dieran la oportunidad De como decimos nosotros Romper en un chanteíto Dentro de una canción de música popular Frescurita Tengo muchas ganas de cantarla en vivo Esta noche Vamos a disfrutarla Vamos a cantar en vivo Entonces eso es lo que quiero que pase Que la música salga Y mucha felicidad para todo el mundo Bueno no, yo creo que yo Yo desde muy chiquitico Desde niño he hecho música popular Me crié escuchando música popular Tuve Siempre he tratado De que mis canciones Se caractericen Por tener muchas letras bonitas De hacer mucha fusión Sin salirme del género popular Pues obviamente Que es lo que a nosotros nos hace feliz Pero en este caso Borracho por ti Es una canción de despecho Una canción que es muy especial Porque siento que Los que no están despechados Van a tener ganas de despecharse Mejor dicho Le van a terminar a la mujer O al esposo Solamente para borracharse De cuenta borracho por ti Bueno Pablo, Pablo Campos Es el que me manda la invitación A ser parte de este junte Y desde que escucho la canción Y escucho ese chanteo En la mitad de la canción Siento que es Algo que va a oxigenar el género Aparte de que la letra Es bien, bien comercial Muy de la vida cotidiana Entonces digo Wow, me vendió Me gustó de una Le dije sí Inmediatamente Nos pusimos de acuerdo Con fechas Para grabar tanto voces Como para grabar video Y hoy tenemos aquí Una canción Que sin duda alguna Se convertirá en un éxito En la música popular Te pasas de fiesta Noche y día Bueno, este video Es muy especial Porque es un video Muy fresco Es un video muy de ahora Que es muy moderno Lo que queremos hacer Con la canción Es una canción muy fresca Muy de ahora Y así mismo lo quisimos Hacer con el video Si bien sabemos Que la música popular Ya la escuchan Desde los niños Hasta las personas más adultas Quisimos como enfocarnos También en atrapar Ese público Que muchas veces Es más complicado Atraparlo en la música popular Que es el de los jóvenes Que están enseñados A escuchar música urbana Porque les gusta Tal vez un artista Porque se ve más Por la esencia De los videos Pues como se visten Como están Y quisimos Traernos un poquito Esta esencia Para la música popular Hacer algo muy fresco Muy moderno Bueno, yo quiero Mandarle un saludo Muy especial A todas esas personas Que están viendo Esta entrevista Que se conecten Con Borracho Por Ti Por aquí los saludo A Pablo Ocampo También le mando Un saludo muy especial A todos los amigos De Vox Moog Gracias por atender La invitación Y invitar a todos Sus oyentes Para que se conecten Y vean este nuevo Éxito musical Borracho Por Ti Hey Vox Moog Ustedes saben Que la felicidad Es infinita Borracho Por Ti Así mantengo Es tu culpa Saludos Que te portas mal Me dicen tus amigas Después me llamas A decirme tonterías Y es por eso ¡Gracias! Gracias por ver el video.